Muy bien, ¿eh? Ya que la hacen. Hola. ¿Está bien? La di. La dio. Saludos, buenas noches todos y todas. Vamos transmitiendo en la obra total Miguel Oscar Menaza, los viernes a las 21 horas. Obra total. Vamos a compartir. ¿Por dónde andamos? Y empezamos. Compartimos, mamá. Si somos más, podemos ser mejores. Hay que ser más. Ser mejores. Entonces, estas son notas inéditas aún. Vamos a ello. Muy lindo el libro, ¿eh? El libro del profesional. Este. Sí, ¿no? Sí, muy bien. El profesional. Muy bien. Diálogos de Miguel Oscar Menaza. Puedes comprarlo en www.editorialgrupocero.com y te lo envían a casa. Podemos leer alguna de esas, ¿no? A ver, vamos a leer alguna. Diálogo 48. ¿De cuál? ¿De qué libro? Del profesional. Del profesional. Del profesional. Muy bien. El último. Han convocado una asamblea para todos los superdotados. ¡Ay, ay, ay! La reunión consistirá en que cada uno cuenta sus superpoderes y si les pide una demostración tienen que aceptar. Pero, ¿quién la ha convocado? Los cinco más superdotados entre los que me encuentro. Y yo, ¿qué pinto en esa reunión? Tú también tienes superpoderes y tienes que aceptar esa verdad. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son mis superpoderes? Yo preferiría que te enteres de todo en la asamblea, delante de otras personas que no sean yo. Qué misterio, ¿no? Diálogo 49. Yo puedo leer lo que está pensando o haciendo una persona a una distancia de hasta mil kilómetros. ¿Y puedes poner esa capacidad al servicio de otras personas? Sí, claro, es lo que hago. Pero no entiendo del todo tu pregunta. Sencillo. Si te pago 10.000 euros por mes, ¿pondrías esa capacidad a mi servicio? Tendré en cuenta tu propuesta, pero lo hablamos después de la asamblea. ¿Y por qué? Porque después de la asamblea es posible que tengas todos mis superpoderes. Y claro, entonces no necesitaría de tus servicios. Has acertado plenamente. Diálogo 50. Después de los 70 años, son muy pocas las personas que mueren por alguna enfermedad grave. A ver si escuchan, ¿eh? En realidad, los mata la soledad y el aburrimiento. Y por otro lado, los agentes de salud, la mayoría y el pueblo en general, piensan que a los 70-75 años la pulsión sexual está muy debilitada, que no tiene nada que ver con lo que en realidad le ocurre a los ancianos. No es que no tengan fuertes deseos. Lo que pasa es que desean otras cosas que las que desean los adultos y los jóvenes. lo que verdaderamente está debilitado en la tercera edad son los celos, la envidia. Es por eso que cuando hablan, cuando se deciden a conversar, nadie les entiende del todo. Porque los celos y la envidia, podríamos decir, apagados, la gente de esa edad piensa las cosas de la vida diferente a cómo las pensamos nosotros. Y las cosas de la vida son el amor, el dinero, el sexo, la amistad. Bueno, todo diferente. Cuando hablan en familia, siempre, casi siempre, existe un familiar que les dice, tú calla, come tranquilo y luego vete a dormir la siesta que eso te hará bien. A lo que el anciano responde, a mí también me gusta conversar, disentir, tener opiniones sobre los acontecimientos de nuestra ciudad. Te comprendo, pero si ya comiste, ve a dormir la siesta. El anciano se va, pero no a dormir la siesta. Va donde están otros hombres de su edad, sus amigos. Y ahí se conversa, se sacan conclusiones acerca de la política y también del amor. Se cuentan sus hazañas de amor y se divierten todo el tiempo. El anciano termina dándose cuenta de que la familia no es buena para una vejez feliz. Bueno, acá Vicente Santa Cruz Belén dice, mi superpoder es escucharos. Si no lo tuviera, ¿cómo podría? bien aplicado. No es que no tenga fuertes deseos. No es que no tenga fuertes deseos. Es que los deseos. Diálogo 51. Hombre, es mejor que la llames tú. Mujer, ¿te parece? Hombre, ¿qué? ¿Tienes miedo de que te diga que no? Mujer, solo tengo nervios. ¿Y si me arrepiento luego de invitarla? Hombre, ¿de qué tienes miedo? Mujer, de verla contigo. Hombre, no seas tonta, que ustedes dos pueden estar juntas. Mujer, y claro, tú nada, algo te gustará. Hombre, mucho, me gusta mucho. Mi felicidad es verte gozar, eso es todo. Mujer, eres terrible, mira por las situaciones que me haces pasar. ¡Qué barbaridad! Hombre, tengo que cortar, mi amor, me están llamando por otro teléfono. Bueno, vámonos a las notas. ¿Parece? Que es muy novedoso. Esto es material inédito. Pero inédito. Decí que soy inédito, lo puedo hacer. Esto es material inédito. Notas de Miguel Oscar Menaza de próxima publicación. Así que interesante. Nadie es exactamente aliado a menos que lo relacione algo personal conmigo. Por ahora, aliados, nada. Por ahora, solo enamorados. Y a veces dicen que sí, porque sí. Y otras muchas que no, porque no. la caca y el dinero tienen que separarse para que haya discurso social efectivo. Cuando las pequeñas verdades se conjugan con una pizca de moral, pasan a ser grandes verdades que nos condenan. la ética, la ética. No estás. Y sin embargo, te busco en las alturas ardientes de la noche embelesada y quieta. Pájaros y más pájaros nos fueron rodeando. Prestarles a los que no tienen dinero. que pasen esa vergüenza. Algún día tendrán. Todo es efímero, quiere decir todo es eterno, enumerable, repetitivo. Cuando todos hablen igual a mi voz, yo tendré otra voz. Soy el poeta, un contratiempo de la voz futura. Un contratiempo de la voz futura. El estado emotivo se eterniza. Que la idea asociada ya no es la idea justa, la idea original relacionada con la etiología de la obsesión, sino una idea sustitutiva de la misma. El afecto se eterniza y la idea ya no es la justa. Muy bien, teóricamente, el afecto se desplaza y la representación cae. Hoy he vuelto a sentir la dicha enamorada. La dicha enamorada. Ya pocas cosas podían encantarme, pero era su voz siempre el sentido de mi sorpresa. Estoy embelesado, sutil y enamorado. La furia, el rencor de los viejos por haber envejecido, yo no voy a tener. A los 60 años estaré entero y claro, no maltrataré a nadie y nadie me someterá. No tiene memoria, casi no ama y además considera que no es el país adecuado para morir. En principio, no quiero morir ni viejo, ni loco, ni borracho. a mí me gustaría volver a conducir este barco a punto de hundirse. Al cumplir 66 años, la idea de que algún día he de morir me ha perturbado realmente, me ha confundido. 66 años, ya no me gusta tanto la vida que me han preparado. Tendré que actuar a mi favor. No sólo querrán quitarme el pan, también la inteligencia. ¿A quién o a qué me tendré que vender esta vez para poder materializar en el cine a algunos de mis sueños? 66 años no es moco de pavo, que no. Debe haber un camino normal por ya hecho para materializar ideas siempre y cuando sean idóneas. De vivir 100 años, cosa que no es fácil, me quedan para vivir 34 años. Yo me tengo que dedicar a producir, otros tendrán que ordenar el pasado. ¿Cómo hacer para ganarle a la realidad siendo la realidad tan poderosa? Casi no se puede, pero sería maravilloso poder con la realidad. Bueno, más o menos dentro de 100 años estaremos los dos bastante muertos. Bueno, pero estaremos. Algún libro, alguna mujer nos consolaría. Bueno, también se puede pensar como tú lo piensas. Los amores son eternos aunque estén rotos. No quise decir tanto, pero es cierto que reconozco un gran saber sobre las cosas de la vida y también sobre la medicina y el psicoanálisis, sin olvidarme nunca de la poesía. Si son capaces de dialogar, podrían curar casi todas las enfermedades, las llamadas enfermedades mentales y también las enfermedades del cuerpo. Tanta poesía de la mejor, tanta obra revolucionaria, tantas almas formadas para el arte y la ciencia, tantos cuadros. ¿Cómo es posible que a veces no tenga dinero, no tenga energía? 13 de septiembre de 2014. Ayer, en el pozo del tío Reymundo de Vallecas, fue maravilloso. 300 o más personas enloquecidas de felicidad con la guitarra de Antonio Amaya, con mis cantares y sobre todo con el baile excepcional del ángel gitano. Quedamos como grandes artistas, grandes poetas. Dejar que la gente haga lo que quiera es dejar a la gente en brazos de la enfermedad. Se desean, pero sin mi trabajo no se encontrarían jamás. En general, pasa esto mismo con casi todas las mujeres que se desean. Un hombre u otra mujer hacen el movimiento para que se encuentren. dos que se desean, pero me tienen que hacer culpable de encontrarse. El resultado siempre es muy bueno, pero queda estipulado que el que desea soy yo, no ellas. no descanso. Pero inmediatamente me pregunté ¿de qué tengo que descansar a mi edad? Me gustan muchas cosas y me gusta escribir de muchos temas, pero lo único que deseo es escribir una novela con algunos datos de mi vida, de mis relaciones. Eso es lo que quiero. Sí, y vas preso, nunca pude ser un potro salvaje ni el viento que se opone a su carrera. Dejo pasar al potro y aún dejo pasar al viento para verlos caer en el abismo. Qué bonito, ¿eh? Nunca pude ser un potro salvaje ni el viento que se opone a su carrera. Dejo pasar al potro y aún dejo pasar al viento para verlos caer en el abismo. Bueno, joder. Muy bien. Las personas que me aman no se darán cuenta de mi decadencia, así que lo mejor es no decaer. Saludos para aquí a todos y a Cintia, María González, Norma, Miguel Lima, Víctor Eduardo, Fernando Tomos, Pura Esteve, Ana María Pérez, Angelina Díaz, saludos. A lo mejor se quejan de que después de muerto no lo podré ayudar más. Queja casi justa y en cierto sentido verdadera. No tengo pensado morirme por ahora. De cualquier manera quedarán mis escritos, mis cuadros, mis enseñanzas. 90 años si tengo algo que decir viviré. Si además tengo algo de dinero viviré contento de poder decir. Dejar de compararse con la gente y compararse consigo mismo hace bien a la vejez. cada vejez es propia de cada sujeto. Cada uno envejece como lo ha planeado. Y que el plan sea algo inconsciente o totalmente inconsciente no exime de la responsabilidad. Cuando todo lo que me rodea comienza a pensar y desear mi muerte tengo que establecer nuevas relaciones. agregar si lo soportan a mis relaciones actuales otras relaciones donde me imagino circulará una cantidad muy grande de dinero. Yo también ganaría más. Hacen verdadero que el psicoanálisis habla el idioma de todas las clases sociales de todos los artistas. Además no tengo que pensar que tendré mucho trabajo ya que si consigo penetrar la barrera que nos separa de la gente pudiente o muy pudiente ese mundo quedaría abierto para el grupo. Si se puede producir esa apertura antes de 2015 entonces comenzaré a hablar de una vejez cinco estrellas y tranquilamente escribiré mis mejores obras y tranquilamente pintaré mis mejores cuadros. Así se podría vivir más de 100 años con todo funcionando con todo funcionando quiero decir escribir pintar psicoanalizar hacer cine bailar y siempre rodeado por mujeres más jóvenes que yo. Genial vivir así estaría chupado. voy a debutar el 20 de diciembre de 2012 como cantor de Tancos acompañado al piano por Manuel Valencia un maestro pero no he sido yo quien lo ha pensado esto que me pasa que más o menos de la noche a la mañana yo soy cantor solo lo pude pensar una mujer ni se imaginan cuatro mujeres no puedo entender del todo por qué muchas personas sienten que me voy a morir y eso ya lo sé pero por qué ahora será tal vez que ahora que esas personas me tienen que cuidar y mantener a mí prefieren que me muera y olvidar entonces prefieren que me muera y olvidar entonces pienso que si no dependo de nadie viviré más años de cualquier manera del dinero tengo que depender y a los 80 años es mejor que por dinero trabajen otros más jóvenes que yo tiene que haber limpieza general también en mi alma entre sabio y tonto prefiero sabio no es tonto el recital de tangos cantados y acompañados del piano algo me emociona tengo miedo de ponerme a llorar delante del público a veces el boludo soy yo el asunto de cantar tangos me persigue día y noche además cantar tangos significa recordar y a mí no me gusta eso pero de cualquier manera me hace mucha ilusión cantar no sé si será un acierto pero de que estoy seguro es de que el tango significa para el grupo cero un paso más con el tiempo me querrán pensar y ya será tarde no porque me fuera a morir sino sencillamente porque ya habré sido pensado van a ser los niños y las damas y hombres mayores 2. Las damas en general 3. Hombres en general y luego la tripulación y por último el capitán igual que lo de la vacuna reglas que suelen olvidarse cuando cunde el pánico y la gente corre en todas direcciones y se empujan y se pisotean generalmente en estas situaciones algunos mueren y nadie, ninguno es responsable de los muertos hoy leí una noticia que decía que el Ayuntamiento de Madrid ha emitido una información de qué mochila tienes que preparar en caso de una alarma y qué cosas tienes que poner en una mochila ¿me pareció? ¿alarma de qué? ¿de guerra? ¿de qué alarma? no sé, ¿de qué alarma hablan? ¿pero qué hay que poner en la mochila? no olvides, había una foto con una mochila y con una serie de cosas que había que poner en esa mochila como si se fuera a ver una alarma nuclear o algo así cosas así raras dime tú porque si te quedas en casa si te quedas en la mochila te metes en la mochila y si te tienes que quedar en casa mejor que te pongas un carrito de la compra con mucha dulce y cosas generalmente en estas situaciones algunos mueren y nadie, ninguno es responsable de los muertos a veces me sumerjo en caminos imposibles para mí y claro me pierdo aunque es cierto que a veces me pierdo por caminos conocidos a veces el sujeto escucha mejor todo todo mejor por un desconocido que por la familia mucha gente rechaza esta posibilidad del mundo para poder seguir pensando que su familia es una buena familia algunos para seguir diciendo que sus padres son buenos y lo educaron bien son capaces de matar para no saber la verdad que muchas veces es inaguantable y no daré ningún ejemplo porque cada uno de nosotros es un ejemplo cuando y por qué se me ocurrió pensar que gente que me debía dinero vida amor y curación me cuidaría cuando yo era el ser de su alienación tenían ganas de matarme no de cuidarme quiero ser un escritor como lo soy siempre preferí actitudes diplomas y reconocimiento escribir un poema un poema del mundo para el mundo y de esa manera recorría un camino de alegría que era mi vida la verdad verdadera se me escapaba antes de que pudiera hablar de esa verdad nunca pude traicionar a nadie lo que me contaban lo olvidaba a las pocas horas nunca le di importancia a lo que una persona dice de otra persona nunca y de eso no quiero vanagloriarme no quiero vanagloriarme siempre trabajé de médico siempre respeté el secreto profesional y no me importaba quién me había contado el secreto viniera de donde viniera yo lo hacía desaparecer no transmitía a nadie eran cosas tan personales tan íntimas que no se podían contar o transmitir como si fueran cosas generales para todo el mundo poco o algo estoy cambiando tengo la estampa de un hombre mayor pero no la de un viejo y menos mal que existen los jóvenes 5 años ingreso en la primera escolaridad 5 años ingreso en la primera escolaridad fui anotado porque estaba más cerca en el colegio para mujeres José María Gutiérrez el niño duró una hora luego se escapó se escapó y volvió a casa y le dijo a su madre que estaba extrañada mamá yo tengo que ir al colegio al más fuerte para varones bueno dijo mi madre mañana te llevaré y te anotaré en el colegio al más fuerte aunque queda un poco más lejos no importa y mi madre sonrió complacida al otro día a la mañana ya estaba anotado en el colegio para varones de cualquier manera sentí miedo de haberme equivocado al enterarme que el primero inferior era llevado adelante por una mujer joven y muy hermosa que se llamaba María Luisa María Luisa María Luisa María Luisa la primera maestra todo el mundo nosotros también la llamaba María Luisa nunca nadie pronunció su apellido pero su nombre María Luisa hacía temblar a mucha gente alumnos otros profesores y hasta el director un día tembló con su presencia yo cumplía rápidamente todo lo que podía exigía y aconsejaba María Luisa solo una vez me enfrenté a ella el día de la regla y mis deditos la frase que pronuncié para que María Luisa no me pegara con una regla de madera los dedos por favor María Luisa no me peguen los deditos que quiero ser escritor cambió mi vida para siempre ella no puede del todo porque me está pagando el encuentro como era hace entre 15 y 20 años atrás él piensa todo el tiempo que él es el que me hace favores tendría que pagar cuatro encuentros por mes aunque no concurra ella está muy pero muy deprimida tanto que solo algún amor la pone en movimiento no puede haber psicoanalistas que no tengan un psicoanálisis en regla de dos a cuatro sesiones semanales yo lo había pensado todo distinto recuerdo cuando veía trabajar a un hombre de 65 años yo me decía pobre hombre todavía tiene que trabajar bueno a mí me está pasando que tengo 76 años y voy a tener que trabajar como si tuviera 44 años qué barbaridad tal vez me enferme severamente si dejo de hacer lo que hago así que adelante decir a todo que no y estar en desacuerdo con todas las personas es una de las maneras del suicidio decir a todo que no y estar en desacuerdo con todas las personas es una de las maneras del suicidio ya está bien ahora tengo que hacer según mi gusto sin importarme los resultados quiero que las cosas de la vida y del arte sean fáciles para mí eso si lo consigo me permitirá vivir muchos años más noche 942 es como sentir que todo está realizado cuando todavía me faltan 50 años de vida la 2001 noches tiene muchas noches de un valor incalculable una mujer en bañador recita un poema una mujer en bañador recita un poema un soneto hombre usted sí que sabe mujer tanto no sé lo que pasa es que me psicoanalizo mucho salud para los enfermos trabajo para los sanos amor para los amantes el único problema me siento muy solo frente a mi obra que por otro lado es inmensa 19 de mayo de 2017 en Madrid vivo como todo el mundo épocas de tristeza el pueblo deprimido cansado los gobernantes perversos los intelectuales unos bastardos casi sin libertad no se puede tampoco pedir clemencia Dios existe apenas y las dictaduras ya invadieron las democracias se fueron perdiendo los valores de camaradería y generosidad y la libertad solo existe para los muy poderosos yo no tengo que hacer ni pedir nada ya hice ya dije ahora tengo que esperar en cuanto al dinero tengo que acostumbrarme a la idea de vender mis obras sobre todo pinturas guiones y además algunos me seguirán pagando por mis servicios médicos ¿por qué me pidió con elegancia esta entrevista? mire doctor he cumplido 76 años ¿y por qué eso necesita de un médico? bueno exactamente un médico no le podría decir pero un especialista de la mente un psicoanalista sí necesito dale ¿tienes frío? ¿tienes frío? ¿tienes frío? un poquitín ¿quieres prender el fondo? no, no, no mira, mira voy a hacer como tú mira, estaba apagada estaba apagada que raro en esta casa sí se hacen lentos los movimientos ¿qué? se hacen lentos los movimientos porque al ser dueños de la moral el mundo entero menos ellos son inmorales la moral impide gozar divertirse así que todo lo que goza o se divierte es inmoral y este es el mecanismo por el cual la moral produce enfermedad y en algunos casos muertes prematuras por todo eso realizamos el medicamento para ver si podíamos tocar la moral y no sabemos si algo hemos conseguido en un sentido pero al menos pensamos que las personas en general después de ver el medicamento puedan con menos culpa por sus deseos hacerle algún frente a la moral y debilitarla y una moral débil no tiene tantos creyentes asustados y ya no produce tanto daño en tanta gente sexo y amor diferencias y aproximaciones el amor incluye la genitalidad el sexo la genitalidad puede o no estar presente a los 40 años te voy a regalar un poema que tenga alguna verdad el sexo y el amor diferencias y aproximaciones amor más genitalidad mandato del especial en el sexo la genitalidad puede estar o faltar por completo tengo 79 años ¿cuánto? 79 tengo 79 años y una ilusión escribir escribir amar amar saltar por los aires y moverme con mucho donde hay de que lanzó de que lanzó a que la quiero vaya está escribiendo hola Elena de Lucía Vicente dice hola estamos yendo ah fundíamos ya a lo mejor es porque es la hora ¿no? es que el toque de queda de las 10 yo creo que empezará el lunes porque acaba de salir la información tengo 80 años 80 años es una edad avanzada de la vida y eso no quiere decir la muerte estoy contento hoy solo hice casi todo lo que me gustaba si fuera así siempre viviría 200 años cantando mi poesía viviría más de mil años mientras todo el mundo estaba en guerra los viejos muriéndose por falta de pan los jóvenes sublevados las mujeres administrando sus fracasos los ejecutivos faltando por llorando por falta de dinero los sacerdotes queriendo capitalizar el alma para poder vender almas en los supermercados de las grandes potencias los trabajadores unidos en el desacuerdo yo quiero cantar lo que pasó en mi casa y después en mi casa pasaba como si todo fuera natural no es nada específico lo que me pasa pero me pasan varias cosas raras bueno quiero gozar de mi salud así que la cuidaré uno no necesito sentirme mal o enfermo para quedarme solo escribiendo dos mi escritura necesita fundamentalmente de mí tengo que mantener las medidas de los grupos en definitiva me parece que me toca al menos trabajar por dinero otros 10 años más por lo dicho a los 80 años seré totalmente libre para la escritura no está mal 10 años se pasan rápido querido hijo Antonio Nicolás todos los pasados son personales y no coinciden unos con otros la mejor lo mejor para tener futuro es de alguna manera olvidarse o por lo menos alejarse del pasado y no es tanto que el futuro venga del pasado sino más bien desde el porvenir se va generando un pasado que es bueno o malo según el porvenir es complicado cuando llegué a España en 1976 no encontré nada nadie había producido nada por nadie tenía 35 años estaba casado por segunda vez y en mi primer matrimonio tuve dos hijos y en el segundo hasta ese momento también tenía dos hijos todos habían nacido en Buenos Aires luego aquí en España con la misma mujer tuvimos dos hijos más es decir que yo arranqué para la construcción de un mundo para mí y los míos casado dos veces con seis hijos el diploma de médico otorgado por la ciudad de Buenos Aires varios libros de poesía publicados y con una energía muy generosa para mí pero también para las personas que se ubicaban a mi alrededor y digo energía generosa porque yo llegué a trabajar 10-12 horas diarias y nunca sentí que era un esfuerzo trabajar en aquellos momentos de mi vida yo era feliz gozaba de casi todo lo que se puede gozar trabajar para poder y para que pudieran otros me hacía muy feliz lo que no comprendo o no tolero del todo bien es que si un artista no se mete y paga en la cadena de circulación podrá vender algo pero siempre será poco pues bien eso es lo que no soporto que las cosas sean así como son me pregunto no existen otras maneras o está prohibido que existan otras maneras que la manera que nos domina para cada cosa existe un camino aunque los conozcan aunque los conozcan no todos podrán transitar esos caminos es decir existen leyes ocultas para el ciudadano medio proletariado intelectuales burgueses los profesionales la clase media en general todos los poetas los artistas en general que desconocen las reglas que facilitan entrar en el mundo donde precisamente tienen que vivir amar y trabajar a Pedro Lluvera 2016 querido joven te escribo para decirte que tu escrito sobre mis 40 años en España me ha hecho mucho bien y me permitió olvidarme de todos los inconvenientes sufridos tu escrito es el reconocimiento por mi esperado te lo prometo seguiré adelante otros 40 años gracias si un hombre consigue desear como desean las mujeres su fanatismo para desear su tesón podría haber realizado todos sus deseos feminizar es que los políticos se acerquen al pueblo a sus problemas que bueno feminizar es que los políticos se acerquen al pueblo a sus problemas querida Norma adelante siempre alegres y contentos esta vez se trata de recuperar el género epistolar nunca es tarde pero hay que saber que nunca es temprano debería estar mejor pero yo me siento peor puede ser que no permita mi recuperación puede ser que el déficit económico que padezco pueda estar siendo sustituido por una debilidad corporal que en verdad no padezco hay días que pienso que tengo que renunciar a casi todo y eso no sé si es exactamente vivir de algo hay que morir es cierto pero por qué tener la culpa de eso estoy al límite pero a mi alrededor no va ningún abismo primero de febrero de 2014 morir es natural sufrir es una enfermedad grave canto a nosotros mismos también somos américa debería ser leído por toda la juventud para que puedan pensar un mundo diferente al mundo donde viven ¿por qué debo publicar lo más rápido posible la autobiografía? sencillo toda mi obra anterior se encarga de que publique este libro estas enseñanzas y tengo que publicar ese gran libro tenga o no tenga el dinero suficiente ya está bien con el amor ahora toca realizar dos grandes obras nadie vivió como yo he vivido hasta hoy ahora me toca escribir como nadie lo ha hecho manos a la obra más poesía y utilizar las novelas la idea de vivir 15 años a lo loco me ha terminado de convencer por ahora prefiero 30 años aunque sean tranquilos y que a veces me aburra no solo prefiero 30 años más no solo prefiero 30 años más son los que necesito o la mitad de mi obra quedará inédita perdida en mis cuadernos este trabajo 30 30 años para poder en papel las notas para publicar las notas de los cuadernos ese trabajo que me impongo es duro pero debo decir el alma no existe y yo estoy muy contento con mi alma aunque mi alma no exista estoy muy contento de que habiendo tan pocas almas una sea para mí los jóvenes que están en contra de alargar la edad de la jubilación tendrían que luchar para que se construyan más empresas nuevas fábricas más universidades más hospitales mejorar el salario de educadores y expertos de la salud las ayudas económicas que presto que son varias no sé si les hace bien a los que ayudo o es algo que me permite seguir viviendo sin dinero como cuando era joven como cuando era un niño valga mi Dios me cuesta mucho escribir cuando quiero programarme un día pondré todo lo descubierto y nadie podrá soportarlo yo tampoco nunca pensé hasta hoy que lo estoy escribiendo que los celos y la envidia entre mujeres en ausencia de hombres es increíble brutal despiadada y hasta feroz en el modo en que ellas expresan esos sentimientos el hombre que quiere interponerse entre las mujeres en cuestión es hombre muerto es decir mutilado de hombría que bueno la grupalidad entonces claro bueno habrá muchos que lo intentan la grupalidad se sostiene y progresa con dinero o su equivalente más general el trabajo vivir y pensar en el grupo es muy sencillo y no es necesario el dinero pero si no tienes deseos de trabajar y logros no podrás grupalidad y no está del todo mal no querer pertenecer a ningún grupo a ninguna institución a ninguna familia pero de cualquier manera algún día tendrás que amar de algo alguien tendrás que depender pero todavía no sabemos qué es lo mejor a mí me gusta la vida por eso estoy buscando financiación para derrotada sí ¿eh? sí derrotada ¿o qué? poco ¿me ganaron? no dame la ganancia no ganamos ¿cómo no? no ¿no me dan la ganancia? si no ganamos si miramos un ganado te damos la ganancia nena está pervirtiendo a tu madre por el camino de la perdida sí yo que voy a el sitio una vez ganaste cuatro meses ¿ganaste? no eso es por ir sin mí claro ¿pero no quiero decir? ¿qué? no, a la noche no, a la noche no a la noche no quiero ir es el tercer día que me voy de noche no quiero ir ¿no quiero ir? ¿no quiero ir? Josune Castellano Lancones sabiendo José María Prieto María González está genial ¿está genial? 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 a mí me gusta la vida ¿qué es esto? ¿la masa? ¿eh? ¿qué es? ¿lo superiño? ¿cuál es una de notas? ¿es el que está que es en la otra mano? sí a mí me gusta la vida tres veces a mí me gusta la vida por eso estoy buscando financiación para los próximos treinta años una vez una vez estipulado una vez estipulado que no puedo ni debo dejar de trabajar tendría que organizar los próximos treinta años hablar con los sujetos que me tienen contratado y poner un límite a nuestra relación actual sea cual sea la relación no tengo muchas posibilidades debo aprovechar las pocas que tengo ya son las siete ya son las siete menos veinte de la mañana y a decir verdad algo coseche y podría más pero no tuve ganas no quise más hay días que pienso que con ese criterio nunca ganaré mucho dinero aunque trabaje como una bestia pero otras veces es el criterio que me permitió llegar hasta aquí muchas personas dependen de mí pero lo verdaderamente grave casi imposible de sostener a mi edad son las personas que están enamoradas de mí sin contar a los hombres algo enamorado me sentía cada nuevo amor era una nueva cadena cada nueva cadena limitaba aún más mis movimientos no era libre casi nunca cuando digo estar viejo lo que digo es que no puedo atender del todo los problemas o demandas de la gente lo gasto todo o casi todo en llevar adelante mis cuestiones 7 de diciembre de 2011 hoy me he dado cuenta de que después de los 70 años utilizo casi toda la energía en seguir viviendo con el resto con el resto hago lo que puedo siempre quise escribir y algo lo he hecho sobre las mujeres que de una u otra manera estaban a mi lado nunca me animé del todo todas las mujeres me aman de una manera particular primero de todo me doy cuenta de que no puedo escribir de todas las mujeres que están a mi lado o que estuvieron de una manera intensa 11 historias vidas diferentes con cada una relatos diferentes pero si puedo combinar ese material en forma de novela ya no sería una confesión usted me entiende un hombre casi normal y sumergido en ese delirio con 11 mujeres sin tener en cuenta lo contingente llegaría a 20 25 mujeres todas cada una enamoradas de su persona si no consigo dejar por escrito cómo fueron cómo son mis relaciones con las mujeres es de cobarde y un escritor no puede ser cobarde así que adelante un cobarde no llega a ser un escritor y adelante debería escribir mis ideas acerca de la creación del trabajo y el manejo del dinero 20 de noviembre de 2011 media mañana hoy fui a votar conmigo fueron Olga, Alejandra, Cruz, Manuel, Elena y Clemence nos acompañaron y tomaron varias fotos me encantaría un empate técnico así podrán participar otros partidos en un co-gobierno co-gobierno lo que pero que pasó sí, unos años después tengo confusión mental se me mezcla todo cine con realidad realidad con amores amores con fantasía fantasía con dinero dinero con trabajo pero también con juego trabajo con trabajo con obligaciones juego con diversión y así dale que dale estoy algo confuso y no puedo elegir para qué camino ir carecemos de una organización que determine cómo nos tenemos que comportar nosotros y también cómo se tiene que comportar la gente que se acerca tengo que dejar tengo que dejarme guiar por el segundo manifiesto 1975 hoy me pregunto con toda la responsabilidad por ser un escritor tengo dos preguntas cuántos años quiero vivir y para qué cuando por diferentes motivos en apariencia todos importantes no trabajo de psicoanalista la gente de mi alrededor y no tanto se vuelven literalmente locos generando un montón de conflictos y llenando mi vida de problemas así que me conviene por ahora trabajar de psicoanalista me siento aniquilado económicamente pero el espíritu siempre está a mi lado a partir de ahora cambiaré algunas costumbres de mi vida lo que se pueda varón de 72 años pero en mí florecen aspectos y sentimientos femeninos soy un psicoanalista y aquí podríamos decir destacado pero también me gustan otras cosas bailar cantar hacer el amor como si no fuera importante pintar como si lo supiera ser médico solo porque en mi barrio nadie antes que yo consiguió terminar la carrera de medicina me gusta hacer el amor siempre aunque a veces no lo consigo pero igual me gusta y tal vez ese sea el motivo del amor de tantas mujeres por mi persona a veces quiero conformarme con una racionalización y me digo será por esto será por aquello y nunca cierto pero lo verdaderamente históricamente lo verdadero históricamente es que las mujeres no todas pero en su mayoría al lado mío así lo dicen ellas son más inteligentes escuchan y trabajan mejor hacen el amor y ganan un poco de dinero y esto algo de verdad encierra no me tiene que importar si se rueda o no se rueda si se proyecta o no se proyecta si me critican bien o mal solo me tiene que importar mi trabajo como psicoanalista el resto es todo entretenimiento debo saberlo y aceptarlo estamos en la página 104 ah mira estamos cerca del final de las hojas estas mira casi 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 quedan una una y esta bueno guionista director de cine psicoanalista poeta pintor pintor cantor de tangos poeta para el flamenco la verdad no sé dónde dirigir mis pasos y eso que he dejado de lado el cuerpo que es otra tarea muy importante en principio no puedo dejar ninguna de esas actividades algunas son vitales otras son maravillosas y procuran un goce infinito ochenta años y me sostienen las mismas cosas que me sostenían a los treinta años yo ya no soy el mismo pero las cosas que me sostienen son las mismas ochenta años no sé de qué me preocupo como un boludo cada edad tiene su goce su esplendor si dejo de trabajar no tengo muy claro de qué voy a vivir así que por ahora y ya tengo ochenta años tengo que seguir trabajando por ahí no me siento viejo porque tengo preocupaciones porque tengo que trabajar hay que ver nunca se sabe no existen problemas para no envejecer ni saludables ni de los otros nadie ha comprendido aceptado la vejez hay algo que no entiendo por lo menos no entiendo del todo ¿por qué la gente reacciona tan mal frente a la vida sexual del vecino? ¿por qué pretenden que todo el mundo tenga una sexualidad igual a la suya? a pocos meses de cumplir ochenta años me pregunto ¿qué vida debe vivir un hombre de ochenta años? y no puedo contestarme nada de nada generalmente en mi país España los hombres a los ochenta años están jubilados o muertos o muy enfermos nadie a los ochenta años se pregunta si tiene que seguir trabajando y hasta cuándo bueno yo me lo pregunto y me respondo que tengo que seguir trabajando un poco porque me gusta y otro mucho por el dinero que produzco que si dejara de producir hundiría en la miseria después de mí a varias personas por eso por eso es que sigo trabajando ochenta años y un perfume me acompaña y espero que me acompañe hasta los cien años si quiero vivir si quiero vivir hasta los cien años tengo que dejar de preocuparme por algunas cosas y comenzar a preocuparme por otras vivir hasta los noventa años y entonces mi obra será reconocida mi pintura vendida tanto no me falta solo diez años y ya estoy en los noventa vivir hasta los cien y entonces veré morir a varios y si muero a los noventa varios me verán morir a mí eso es todo por ahora a pesar de los inconvenientes corporales leves pero muy molestos mi vida en general me gusta es una vida agradable se muere el sobreprotegido se muere el solitario se muere el que goza se muere el que no goza ¿quién puede saberlo? ¿quién? se terminó es interesante María González buenísimas lecturas y eso es súper inédito ¿eh? sí qué exacto bueno bueno después del profesional ¿cuál viene? ¿qué? después del profesional ¿cuál viene? poema de mañana la próxima publicación ¿cuál es? vos sabés que lo que está armado armado es autobiografía autobiografía 3 y después viene cuaderno de notas que son dos cuaderno de notas 1 y cuaderno de notas 2 y después estoy preparando poemas del mañana que es una antología de 60 años de poesía del 1961 al 2021 ¿cuánto trabajo tenés? eso es una publicación así de un libro grande así un anticloque por tomos bravo gracias genial maravilloso amenaza mira Germán Pardo García mira que libro sí bueno pero el tuyo más o menos sí bueno pero ahí es la obra completa bueno cortamos adiós seguimos Mariana adiós chau chau finalizar